hola cómo están bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie arduino tips existen algunas ocasiones cuando necesitamos grabar o cargar un programa directamente a un chip ad mega puede ser un 328 p un 32 u4 o inclusive un ATtiny o ATtiny como le digan a ustedes sin utilizar tampoco un puerto usb por ejemplo cuando queremos utilizar un ad mega 328 p suelto en un proyecto sin la placa de prototipado el arduino uno otro ejemplo es cuando compramos una mega 328 p virgen o nuevo de fábrica y necesitamos cargarle el bootloader y otro ejemplo puede ser como en este caso cuando tienen un arduino uno que no sólo ha perdido su puerto micro usb sino que también todo ese sector está dañado y ya no se lo puede utilizar pero todavía quisiera utilizar la placa todo el arduino uno entonces en este episodio veremos cómo hacerlo utilizando la programación serial denominada isp o icsp que vienen de in circuit serial programming o también le dicen in system programmer y estos términos hacen referencia a que podríamos programar los micro controladores directamente en el circuito donde se encuentran ok haciéndolo bastante fácil y conveniente y se basan en la interfaz spi que ya hemos visto muchas veces en el canal y nos va a permitir grabar o cargar cualquier tipo de programa a nuestros micro controladores y en el caso de un micro controlador nuevo se suele utilizar para cargarle el bootloader ya saben que el bootloader es un pequeño código que se encarga de transferir de un sketch de manera sencilla mediante el arduino ide conectado a un puerto usb para grabarlo en la memoria flash del micro controlador una vez cargado el bootloader a la mega nuevo ya se puede programar mediante usb como siempre toda esta programación se hace bastante sencilla si usamos el ide porque ya viene preconfigurado todo el procedimiento incluyendo la escritura de los fuses que son bits especiales que tiene cada micro controlador que le permite trabajar bajo circunstancias específicas como es el caso de esta programación y sp ya les había comentado que se utiliza el protocolo spi para la programación de micro controladores con arquitectura abr o avr y lo recomendado es usar el cabezal o el header o el puerto y csp que está acá miren les estoy disponiendo como ejemplo el arduino 1 y el leonardo hay que tomar en cuenta algo fíjense aquí están los pines de este puerto que son el miso mossi standard clock también tienen referencia a veces gnd y el pin de reset de la placa antes se realizaba también la conexión mediante el pin 13 12 y 11 fíjense que tiene relación directa porque esos pines son el mismo mossi clock del interfaz spi lo mismo que el cabezal así que en arduino 1 nano no importa funciona directamente con cualquiera de las opciones pero fíjense que en el arduino leonardo el pin 11 12 y 13 no son el mismo mossi no están conectados así que no funcionaría esa forma cableada en el sketch hay una forma de lograr esto con cualquier arduino utilizar los pines 11 12 13 yo les voy a mostrar la programación con los pines 13 12 11 en cualquier arduino y también la recomendada utilizando el cabezal además de utilizarlo con un programador shield vamos a empezar con la forma cableada a través de los pines 13 12 y 11 fíjense este sería el arduino programador y este sería el ad mega objetivo lo que hay que notar es que del pin 10 va hacia el reset del objetivo ese pin se lo puede configurar pero en el sketch que viene ya en el arduino ide está el 10 así que lo vamos a utilizar para que sea estándar también les dejo aquí por ejemplo para un arduino nano para un arduino mega es súper sencillo el cableado bueno lo primero que hay que realizar es ingresar al arduino ide y escoger la placa que vamos a utilizar para que haga como grabador o programador yo voy a utilizar un arduino 1 y luego me voy a ir a archivo ejemplos y nos vamos a ir a esta parte arduino y sp este es el sketch que va a permitir que el arduino uno o cualquier otro arduino sea un programador esta parte de los comentarios nos indica justamente de los pines y el antiguo estilo de cableado aquí nos dice que podemos ponerle leds para que nos den un feedback una retroalimentación del estado de nuestro programador lo pueden hacer como en esta figura y si quieren pueden echarle un vistazo vean aquí que están las definiciones para los leds y también para el pin de reset que está 10 por defecto pueden cambiarlo si es que quisieran y acá si quieren utilizar el cableado con el pin 13 12 11 en arduinos como el leonardo el due simplemente descomentan esto para el arduino uno no es necesario porque ya saben tiene ya directamente los accesos en esos pines 13 12 y 11 ok así que directamente voy a subir el sketch al arduino listo ya tuviéramos nuestro programador preparado así que voy a pasar al sketch que le vamos a subir al arduino uno objetivo y lo primero que hay que hacer es en herramientas colocar el programador como arduino as isp muy importante también el arduino objetivo hay que seleccionarlo aquí arduino uno para que haga la configuración de fuses por ejemplo automáticamente y luego si quisiéramos solamente quemarle o grabarle el bootloader le damos acá y listo dice don pero si quisiéramos cargarle este sketch vamos a venirnos acá y subir usando el programador este sketch es sencillo solamente enciende cuatro leds y me los apaga ok esa sería la forma tienen como opcional sacarle los tres leds de heartbeat error y programming pero eso lo vamos a ver con el shield a continuación en un segundo ejemplo para este segundo ejemplo vamos a modificar un poquito el sketch para hacer un juego de luces súper sencillo vamos a utilizar para ello este shield programador que se puede acoplar a un arduino uno o a un arduino mega que tiene ya este cabezal y csp directamente para que programemos cualquier placa de manera fácil también tiene disponible un zócalo de 28 pines para un at mega 3 28 p por ejemplo y también para un at tiny también tiene los leds de heartbeat error y programming y directamente voy a conectar el cabezal a mi arduino objetivo lo voy a encender y vamos a subirle el sketch este shield ustedes se lo pueden construir les voy a dejar el gerber para que lo tengan disponible no se preocupen así como un vídeo explicando más a detalle el funcionamiento de parte de romer surco que es un amigo mío que ha hecho o ha desarrollado este shield vean que lo subió perfectamente y está haciendo un juego de luces le voy a cambiar ahora el tiempo a 50 milisegundos para que sea un poco más rápido y con control shift u vamos a subir mediante el programador nuestro sketch está funcionando correctamente espero que les haya gustado amigos y nos vemos en un próximo episodio ¡Chau!